Muy buena gente y bienvenidos a mi canal. Como ya sabéis, en los meses anteriores hemos realizado unos sorteos en los cuales ha habido hasta ahora una tarjeta PSN de 10€, así como clave de videojuegos de Steam. Para el mes de octubre, además de la tarjeta PSN de 10€, se sortearán los siguientes videojuegos de Steam. Echadle un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os han parecido los juegos, gente? Para quien no lo sepa, uno de los videojuegos es The Dark Pictures Anthology Man of Medan, y el otro videojuego se trata ni más ni menos que de medio. Y para completar la lista de videojuegos del sorteo, aquí tenéis un bonus. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, se trata ni más ni menos que The Resident Evil 7 Gold Edition. No la edición normal, sino la que trae absolutamente todos los extras. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como ya he dicho, simplemente tenéis que suscribirse al canal de Twitch, ya sea mediante suscripción de pago o mediante suscripción gratuita con Amazon Prime. ¿Cómo se haría? Pues simplemente tenéis que vincular vuestra cuenta de Twitch con vuestra cuenta de Amazon Prime. Así que nada gente, animadse y participad en el sorteo que se realizará el 31 de octubre, día de Halloween. Que también tendremos un directo especial en el que jugaremos todo el día a videojuegos de Terra. ¡Hasta luego gente!